¿Sabías que los roles en analítica y ciencia de datos están entre los más demandados hoy en día y seguirá esta alta demanda por los próximos años? ¿Quieres saber cómo usar esto a tu favor? Pues quédate en este video para descubrirlo. Hola, soy Carolina y en este video veremos si vale la pena convertirse en analista o científico de datos y si se tienen suficientes oportunidades en el mercado laboral de hoy en día. Bueno, según un reporte, se espera que en los próximos años se pierdan muchos trabajos, pero también se creen muchos otros. Para el 2027 se estima que el 23% de los empleos actuales se transformen y que esta transformación está orientada hacia el cambio tecnológico. La adopción de la tecnología en las empresas alrededor del mundo en los próximos cinco años seguirá siendo un factor clave para la transformación empresarial. Según el reporte, se estima que el 85% de las empresas o están adoptando o planean adoptar nuevas tecnologías para impulsar la transformación con el fin de optimizar y lograr el éxito empresarial. Ahora veamos que estas tecnologías están orientadas a la automatización de procesos y a la recolección y aprovechamiento de datos, lo que nos abre nuevas puertas o abre puertas para las profesiones relacionadas con los datos. Ahora, ¿cuáles roles son estos? Bueno, roles como especialistas en inteligencia artificial, analistas de datos, o científicos de datos, están entre los más demandados debido a la creciente importancia de los datos en la toma de decisiones al interior de la empresa y empresas de todos los campos y sectores. Ahora, profesionales en estos roles cada día son más esenciales en sectores como tecnología, finanza, salud, sectores donde los datos se utilizan para mejorar la eficiencia operativa, detectar tendencias del mercado, personalizar la experiencia del cliente, entre otras muchas actividades. Además, los datos son fundamentales para la innovación en áreas como la inteligencia artificial, la automatización de procesos, el desarrollo de productos, etc. Analizando el reporte, vemos cómo esta tendencia refleja cómo las empresas reconocen cada vez más el valor de basar sus decisiones, principalmente en los datos. El informe también nos muestra que los trabajos de más rápido crecimiento hasta aproximadamente el 2027 son los relacionados con inteligencia artificial, machine learning, business intelligence, analistas y científicos de datos. Mientras que si analizamos la contraparte, los roles que más rápido están decreciendo y seguirán en declive son aquellos que están relacionados con tareas muy manuales, es decir, lo contrario a la automatización, como por ejemplo cajeros, oficinistas que se encargan de ingresar datos manualmente, tareas auxiliares, tareas administrativas, vendedores puerta a puerta, entre otros roles y profesiones. Y es aquí donde los roles relacionados con los datos juegan un papel súper importante. Pero primero veamos brevemente qué es tanto la analítica de datos como la ciencia de datos, que son los roles de nuestro interés. Para empezar, la analítica de datos implica el análisis de datos históricos para identificar patrones, tendencias y relaciones. Utiliza muchísimo técnicas estadísticas y de visualización de datos para entender qué ha sucedido y por qué. En este aspecto es crucial tener un conocimiento o un área de dominio para interpretar correctamente los datos y contextualizar los hallazgos. Por ejemplo, una empresa de retail puede analizar sus ventas pasadas, identificar cuáles son los productos más vendidos y así ajustar su inventario, mejorando sus decisiones estratégicas. Por otro lado, la ciencia de datos combina estadística, programación y un área de dominio para crear modelos predictivos y análisis un poco más especializados. Estos modelos permiten prever tendencias futuras y optimizar decisiones. Siguiendo con el ejemplo de la empresa retail, un científico de datos podría desarrollar un modelo predictivo para prever las tendencias de ventas futuras basándose en patrones históricos y factores externos como, por ejemplo, temporadas, eventos especiales, promociones, etc. Esto le permite a la empresa anticipar la demanda y optimizar el inventario, lo que a la larga reduce los costos y mejora la satisfacción del cliente y se obtienen mejores resultados financieros. Ahora, la principal diferencia entre ambos roles es el enfoque. Mientras la analítica de datos se centra en entender el pasado, la ciencia de datos se enfoca tanto en entender el pasado como en predecir el futuro y sugerir acciones basadas en esos pronósticos. Aquí cabe resaltar que ambos campos requieren un área de conocimiento o de dominio específico, ya sea para formular preguntas correctas, diseñar modelos relevantes y demás. Bueno, si deseas que haga un video exclusivamente sobre estos roles, analista y científico de datos, que son, que se necesita para convertirse en uno, déjame un comentario abajo en la cajita de comentarios. Continuando con nuestro tema, veíamos brevemente que la analítica y la ciencia de datos están transformando diversas industrias, pero veamos en detalle cuáles y cómo. Por ejemplo, en finanzas se utilizan para detectar fraudes, gestionar riesgos, optimizar inversiones. En el área de la salud permiten predecir brotes de enfermedades, mejorar diagnósticos. En el marketing es ampliamente utilizado para ayudar a segmentar mercados, diseñar campañas efectivas, mejorar la experiencia del cliente. Incluso se utiliza analítica y ciencia de datos en los deportes, ya que se utiliza para analizar, por ejemplo, el rendimiento de los jugadores, diseñar estrategias ganadoras, etc. Aunque vale la pena aclarar que no solamente hay analistas y científicos de datos en el mundo de los datos, también existen otros roles cuya demanda también está en crecimiento. Según el informe, estos roles son los siguientes, especialistas en inteligencia artificial y machine learning, que a grosso modo se encargan de desarrollar algoritmos y modelos que permiten a las máquinas aprender y tomar decisiones basadas en datos. Estos especialistas están en alta demanda debido a la creciente adopción de la inteligencia artificial en diversos sectores, como la salud, manufacturas, servicios financieros, entre otros. Otro rol que se planea ser altamente demandado son los especialistas en business intelligence o inteligencia de negocios. Estos básicamente transforman datos en estrategias empresariales, proporcionando hallazgos o insights clave para mejorar el rendimiento organizacional mediante herramientas de visualización y análisis de datos. Como vimos y como podemos analizar, todos los roles están interrelacionados y no son elementos aislados. También es muy importante desarrollar habilidades blandas que nos permitan aprovechar todos los recursos disponibles, incluyendo el trabajar con personas y con máquinas. Si desean que realice un video hablando sobre cuáles son las habilidades blandas más valoradas por las empresas, déjenmelo saber en los comentarios. Ahora, respondiendo a la pregunta de si vale la pena convertirnos en analistas o científicos de datos, para mí la respuesta es que sí. En el video hemos explorado la demanda de profesionales relacionados con datos, en especial hemos visto sobre la analítica y la ciencia de datos, qué son, cuál es su propósito, en qué sectores y cómo se está utilizando en la actualidad. Y la verdad es que hay mucho para explorar, hay muchas oportunidades para aprovechar siempre y cuando estemos muy bien formados, muy bien capacitados, no solamente en las habilidades técnicas, sino también en el desarrollo de las habilidades blandas. Así que la invitación es a prepararnos, a estudiar, a aprovechar estas oportunidades que la tecnología nos trae. Si esta información te fue de utilidad, suscríbete, dale me gusta y déjame saber en los comentarios si después de ver este video crees que vale la pena estudiar analítica o ciencia de datos. Y bueno, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!